bueno yo acá tengo mis dos cruces como les comentaba esta la voy a dejar con una cadena le voy a poner unas argollas y un pasacadena común de metal y con una cadena de metal y esta le vamos a hacer una cadena tomando en cuenta el punto y tanto mostacillas como cristales que hemos utilizado vamos a enhebrar cuatro mostacillas doradas cuatro mostacillas doradas las vamos a llevar al final del hilo y vamos a pasar yo lo tomo con la hebra tengo esta hebra hacia mí o sea que en sentido contrario esta es la hebra de que tiene la aguja entonces el sentido contrario vamos a pasar por las cuatro como para reforzar y después vamos a avanzar por una ahora cuando enganche la siguiente se va a cerrar el círculo y vamos a avanzar por una más y ahí tenemos la primer flor que es la base del primer cubo que vamos a armar vamos a poner tres mostacillas bronce cobre se llama bronce tres mostacillas color cobre vamos a pasar a la inversa por el centro o sea por el lado contrario donde sale el hilo y como venimos haciendo en toda la serie vamos a avanzar por una ahora vamos a poner 22 cobre y vamos a avanzar vamos a pasar por la flor que hicimos recién por donde sale la mostracilla que era la de la base donde sale el hilo y por supuesto como venimos haciendo vamos a avanzar por una lo voy a ir girando esto después se va a hacer las paredes de nuestro cubo volvemos a poner dos color cobre y volvemos a tomar la mostacilla del costado de la flor anterior la de la base que es por donde sale el hilo y como esta es nuestra última cara del cubo como venimos haciendo vamos a pasar por la de la base y vamos a subir por la mostacilla del costado de la primer flor que formamos ajustamos como veníamos haciendo tenemos tres mostacillas nos falta agregar una entonces vamos a poner una mostacilla bronce pobre y vamos a pasar por todas las mostacillas este es el cubo es una manera diferente de armar el primer cubo no lo habíamos armado así cuando empezamos la la cruz esta es otra manera de armarlo vamos a subir como venimos haciendo y damos una pasada por todas las mostacillas nos quedamos en esa no importa en cual se queden porque son todas del mismo color vamos a poner una mostacilla cobre una dorada y una cobre y volvemos a pasar por el lado contrario por la base del primer cubo y caminamos por una ahora ponemos una cobre y una dorada y pasamos por la del costado por la donde sale el hilo y caminamos por una y volvemos a pasar por la anterior por la flora anterior por la de la base que tiene el hilo y ahora caminamos por la de la base que está libre y subimos por la primera y vamos a poner en este caso para completar ese lado del cubo perdón una dorada y pasamos por las tres mostacillas y ya subimos observen que me quedo ahora una flor dorada cambiamos el color no importa donde nos paremos ahora cuando reforcemos porque son todas del mismo color vamos a poner tres color cobre pasamos a la inversa por el lado contrario y avanzamos una ponemos dos cobre pasamos por la del costado por la de la base y vamos a avanzar por una ponemos nuevamente dos cobre volvemos a pasar por la del costado con la de la base y como es nuestro último lado pasamos por la de la base que está libre y subimos por la del costado de la primer flor la mostacilla del costado y ahora ponemos una mostacilla color cobre y volvemos a hacer el mismo paso de pasar por las tres y subir para reforzar arriba subimos y pasamos una vez con una vez es suficiente porque cuando uno continúa el tejido ya comienza a firmarse ahora vamos a poner una cobre vamos a sumar un cristal de dos milímetros y una cobre ahora cambiamos y vamos a pasar a la inversa o sea lo único que reemplazamos es una mostacilla por un cristal ponemos una cobre y un cristal y pasamos como venimos haciendo por la del costado de la primer flor por la de la base y avanzamos por una volvemos a tomar una cobre y un cristal y nuevamente pasamos por la del costado por la de la base y como es la última cara pasamos como venimos haciendo por la base y por la primer flor la mostacilla si ustedes observan acá lo que tenemos que agregar es un cristal agregamos un cristal y hacemos lo que venimos haciendo pasamos por las tres en este caso las tres mostacillas y vamos a subir para asegurar los cristales como venimos haciendo con las mostacillas yo les comento utilizamos el color cobre cuando ponemos los cristales porque nosotros en la cruz para todos los adornos usamos el color cobre ahora vamos a nuevamente como habíamos hecho en el cubo anterior vamos a poner tres color cobre y vamos a pasar salimos por este cristal pasamos a la inversa por el cristal por el lado contrario al hilo y avanzamos por un cristal es como que tomamos el cristal como si fuera una mostacilla exactamente igual ahora ponemos dos color cobre tomamos la del costado tomamos la que está el cristal donde sale el hilo teníamos el hilo venía bien el hilo a ver vamos a ahí está y vamos a caminar por un cristal ponemos dos color cobre nuevamente y van a tomar como venían haciendo la mostacilla del costado de la flor, el cristal de la base y avanzan por el cristal. Esta es la última cara, así que van a subir por la mostacilla del costado de la primera flor. Acá ya no tenemos que poner cristal, sino que tenemos que poner una mostacilla color cobre y pasamos por la mostacilla, por el cristal, por la otra mostacilla y subimos para asegurar las mostacillas que tenemos arriba, que son del cubo que hicimos recién. Nos quedamos acá. Antes de seguir avanzando, esto lo podemos hacer antes o después de haber asegurado la parte de arriba. Si nosotros miramos vemos que hay la separación de los cristales, no queda bien y se ven los hilos. Entonces vamos a caminar. Yo salí por esa mostacilla, voy a caminar por una mostacilla y voy a pasar por un cristal. Voy a tomar una mostacilla cobre y pasamos por el siguiente cristal. De esta manera, observen que queda completamente prolijo la colocación de los cristales. Ponemos otra mostacilla y pasamos por el otro cristal. Ajusten bien. Ponemos otra. Siempre, en este caso, del color cobre o el color que estén usando en ese momento para, digamos, ese enmarcado de los cristales. Ponemos la última mostacilla. Así nos queda la cadena. Y ahora vamos a subir nuevamente para quedarnos en esta mostacilla y continuar. Vamos a poner una cobre, una dorada, una cobre y volvemos a hacer el cubo de la misma manera que venimos haciendo. Pasamos a la inversa. Avanzamos por uno. Ahora ponemos una cobre y una dorada. y pasamos por las dos mostacillas y avanzamos por una. No nos detenemos mucho para hacerlo. Volvemos a poner una cobre y una dorada y volvemos a pasar. Y como es la última, el último lado, subimos. Y ahora tenemos que completar esas tres doradas con una dorada. Pasamos por las tres mostacillas. Y ajustamos, firmamos, digamos, esas cuatro de la flor de arriba. Nos quedamos en cualquiera. Ahora volvemos a poner tres cobre. Y hacemos nuevamente el cubo. Ponemos dos cobre. Pasamos por las dos. Yo ya paso por la de la base. Volvemos a pasar con dos cobre. Volvemos a caminar por las dos y subimos para cerrar ese último lado. Y ponemos una cobre. Pasamos por todas las mostacillas. Y vamos a, para cualquiera de los dos lados, vamos a repasar. Y nos quedamos ahí. Ahora siempre es una y una. Una combinada y una lisa. Volvemos a poner una cobre. Una dorada. Una dorada. Y una cobre. Volvemos a hacer el cubo. Empezamos un nuevo cubo. Volvemos a poner una cobre. Una dorada. Y volvemos a pasar. Yo ya paso por la tercera. Aquí es la de la base. Volvemos a poner una cobre. Y una dorada. Y volvemos a pasar por las dos mostacillas. Y pasamos por la de la base. Y subimos. Y volvemos a pasar por las dos mostacillas. Y pasamos por la de la base. Y subimos. No había hecho el rulo. Así que tuve que volver para atrás. Me había metido por un lado equivocado. Vamos a reforzarlo de arriba. Y bueno, me quedo en esta mostacilla. Ahora vamos a poner. Vamos a cambiar el dibujo. Vamos a poner tres doradas. Y hacemos un cubo dorado. Viendo el mismo paso. Caminamos por la base. Ponemos dos doradas. Y volvemos a pasar por dos. Y después subimos hasta la primer flor. Y ponemos una mostacilla dorada. Pasamos por las cuatro. Y subimos para repasar las cuatro de arriba. Ahora vamos a hacer un cubo completamente color cobre. Y volvemos nuevamente a hacer el cubo como venimos haciendo. Ponemos dos. Y pasamos por las dos. Y caminamos por la base. Ahora lo voy a girar. Así. Ahí me queda mejor. Ponemos dos cobre. Y pasamos por las dos. Y ahora, como es el último, pasamos por la de la base. Subimos por la de la primer flor. Y ponemos una color cobre. Y damos toda la vuelta. Subimos. Y reforzamos las cuatro mostacillas. Fíjense que yo no... Observen que yo no voy para el mismo lado. A veces salgo para un lado o salgo para el otro. Eso queda después, si ustedes quieren seguir el método o de salir siempre para el mismo lado, el punto es exactamente igual. Ahora vamos a volver al paso que empezamos al principio. que es el cubo combinado. En los cubos combinados siempre va el cobre al principio. Ponemos en las primeras tres. Es un cobre, un dorado y un cobre. A partir de este momento es que comenzamos la serie que tenemos que repetir. A partir de acá vamos a repetir lo mismo. Avanzamos. Ponemos una cobre y una dorada. Repetimos el mismo punto. Se los sigo mostrando más lentamente, pero no se los repito porque ya hemos estado... Este es el cuarto vídeo de esta club malla. Y ahora completamos. Recuerden que cuando ponemos la que te ponemos sola, tiene que ser dorada. Para completar justamente ese lado. Subimos. y reforzamos. Me quedo ahí. Ahora vamos a hacer un cubo todo cobre. Este es el segundo cubo de la serie que tienen que ir repitiendo. Ponemos dos cobre. Avanzamos. No se olviden. Igual se van a dar cuenta. Cuando no avanzaron, ponemos dos cobres. Se van a dar cuenta que algo pasa. Algo está mal. Y ahora, por supuesto, va a una color cobre. Subimos. Repasamos. Nos quedamos en esta. Ahora ponemos el cristal. Con los cristales. Ponemos una cobre. Un cristal. Y una cobre. Mostacilla cobre. Pasamos a la inversa. Y caminamos por una. Ponemos una mostacilla. Cobre. Y un cristal. Pasamos por el costado de la primer flor. Por la de la base. Y avanzamos por una. Mostacilla. Ponemos una color cobre. Una mostacilla color cobre. Y un cristal. Y pasamos nuevamente por las dos mostacillas. Y vamos a avanzar por la de la base. Y por la del costado de la primer flor. Ahora lo que tenemos que completar es un cristal. Y pasamos por las tres mostacillas. Vamos a subir. Así. Completamos. Ajustando los cristales. Me quedo en este. Vamos a poner un cubo del color cobre. Ponemos tres color cobre. Y pasamos por el cristal. A la inversa. Y avanzamos por un cristal. Ponemos dos mostacillas. Cobre. Pasamos por la mostacilla del costado. Y por el cristal. De por donde sale el hilo. Y avanzamos por un cristal. Ponemos nuevamente dos mostacillas cobre. Pasamos nuevamente por el costado de la flor anterior. O sea, por la mostacilla. Por el cristal donde sale el hilo. Y ahora vamos a pasar por el cristal de la base. Y vamos a subir por la mostacilla de la primer flor. Ahora ponemos una mostacilla color cobre. Y vamos a pasar. Dando la vuelta como venimos haciendo. Por la mostacilla. Por el cristal. Y por la mostacilla. Acá. Bueno, yo voy a hacer lo mismo que hice. Pero podrían. Tranquilamente. Completar. La mostacilla entre los cristales ahora. Paso por. Ajustando. Las mostacillas. Y ahora voy a bajar. Y voy a pasar por un cristal. Ponemos una mostacilla. Y avanzamos por el otro cristal. Ajusten para que encasten. Para que se meta en el hueco. Se acomode bien. Ponemos otra mostacilla. Y pasamos por el cristal. Ponemos otra mostacilla. Pasamos por el cristal. Otra mostacilla. Este cristal está bastante rígido. Así que lo vamos a pasar con la pinza. Ajustamos. Ajustamos. Ahí. Ven lo que les digo que hay que ajustar para que quede bien. Ahí está. Ajusten. Y ya directamente pasan a la mostacilla. Y van a la mostacilla de arriba para continuar. Como antes. Ahora. Va un cubo combinado. Va uno. Uno. Y uno. Pobre. Dorado. Y pobre. Pasamos. Yo después se los voy a aclarar en el video. Como para que sepan cuáles son las series que tienen que respetar. Digamos. Que repetir. No que respetar. Ponemos. Uno y uno. Avanzamos. Ponemos uno y uno. Y avanzamos. Y ponemos una dorada. subimos. Y ajustamos. Bueno. Me quedo en esa. Es indistinto. Ahora vamos a poner un cubo completamente color cobre. Ponemos dos color cobre. Y avanzamos por una. Ponemos otras dos color cobre. Y avanzamos por esas dos. Vamos a la base. Y subimos por la otra. Una. Mostacilla. Y ponemos una. Color cobre. Y damos toda la vuelta. Subimos. Y aseguramos. Las cuatro mostacillas. Que observen como están flojitas. Me quedo acá. Tampoco quiero cargar demasiado hilo. Hacemos una combinada. Ponemos una cobre. Una dorada. Y una color cobre. Ponemos una cobre. Y una dorada. Yo se los voy a poner en la descripción. Como son las series que tienen que ir repitiendo. Las series combinadas. Y las series que son o doradas. O color cobre. O la que tiene los cristales. Para que recuerden después. Cuando tengan que realizar las repeticiones. Ponemos una dorada. Y subimos. Como les digo. También. Así como les había dicho. Que en la cruz. Tranquilamente. Pueden hacer. La cruz. O esta cadena. De un solo color. Eso es. De acuerdo. A lo que ustedes quieran hacer. Ahora. Vamos a hacer. Un cubo dorado. Y pasamos. Por una. Ponemos dos. Y pasamos por. Por tres. Serían. Ponemos dos. Y vamos a pasar. Por las dos mostacillas. Y vamos a pasar. Por las otras dos mostacillas. Para poder completar. Y ponemos una dorada. La serie. Va a terminar. Ahora. En el próximo cubo. Que en realidad. Sería. Como. Digamos. La base. Que nosotros. Desde donde vamos a repetir. Las series. Bueno. Ya. Avanzamos. Y ahora. Hacemos. Un. Cubo. Color. Bronze. O. Cobre. Yo. Porque tengo. Escrito. Bronce. En el. En mi tutorial. En mi cuaderno. Entonces. A veces. Me olvido. Que yo estoy usando. Un color cobre. Ponemos dos. Y avanzamos. Por una. Ya me olvidaba. Ponemos dos. Pasamos por dos. Y vamos a poner. Una más. Y. Acá. Completaríamos. La serie. Que tenemos. Repetir. Lo dejo acá. Y. Ya. Entonces. Nuestra. Cadena. Iniciada. Después. Yo. Les muestro. Cómo. Hacer. Justamente. Estudan. Uniones. El. Sierra. Y demás. Y. El largo. Luego. De acuerdo. Al. A. Cómo. Necesiten. Hacerlo. Lo van a hacer. Bueno. Cuando yo tengo. Mi largo. Les muestro. Cómo. La. Vamos. A poner. En. En. Nuestra. Cruz. Yo. Ya. He llegado. Al largo. Me falta. Un tramito. Nada más. Y me. Falta. Un tramo. Porque. Ustedes. Tienen que. Mirar. Vamos a. Acercarlo. un poquito yo voy a agregar un cristal más observen a mí me falta yo estoy en esta posición me falta agregar un cristal y hacer unas vueltas como para terminar en la misma posición del inicio y porque tengo que hacer eso a lo mejor ya tengo el lado pero necesito que el pasacadena pase justamente por donde está la digamos la mitad entre cristal y cristal por lo tanto necesito sí o sí hacer un poner un cristal más lo voy a acercar nuevamente bueno como para continuar yo ya hice la serie hasta que hice la flor dorada que nos queda en el centro hice un cubo solamente con las mostacillas color cobre ahora me faltaría hacer una combinada una cobre y hacer el rombo de cristales vamos a hacer primero una combinada siempre siguiendo el mismo proceso yo ahora después les muestro también como quedó con la argolla y el pasacadena y una cadena de acero quirúrgico el otro la otra cruz que tenía hecha acá no sigo explicándoles porque es todo lo que nosotros venimos haciendo es la combinada recuerden que les voy a dejar en las descripciones o en el mismo vídeo cuál es la serie que tienen que repetir o sea los cómo vienen en la formación de los cubos que ustedes tienen que repetir a partir de esta que estoy haciendo yo ahora lo que pasa que esta no la vamos a terminar hasta hasta el último cubo que de la serie que sería cuando hacemos el dorado y el color cobre ahora ponemos todas mostacillas color cobre justamente porque lo que tenemos que hacer ya es repetir lo que habíamos hecho en al inicio entonces no podemos seguir avanzando tenemos que respetar para que quede bien nuestra cadena parece la cadena parece complicada en el sentido de que hay que estar prestando atención a las series pero cuando comiencen a hacerlo se van a dar cuenta que después ya sólo lo van memorizando porque es una repetición de los mismos pasos no es como la cruz que la cruz tenía un diseño en particular según el el tramo digamos que estábamos haciendo de la cruz entonces es diferente es mucho más sencillo bueno ahora vamos a poner los cristales como los cristales pasamos por dos que son las que tenemos que pasar volvemos a enhebrar una luna volvemos a pasar por el cristal y por dos por dos mostacillas perdón volvemos a poner dos por el cristal no tenemos que pasar después en la en la vuelta siguiente que tenemos que pasar por el cristal y ponemos el último cristal pasamos por las tres mostacillas y vamos a subir para reforzar los cristales damos una vuelta como hacemos siempre y ahora ponemos la vuelta o sea el rombo color cobre pasamos por el cristal y avanzamos por el otro cristal ponemos dos color cobre tomamos una mostacilla pasamos por el cristal y pasamos por el otro cristal volvemos a poner dos color cobre volvemos a enganchar mostacilla cristal y como es la última pasamos por el cristal y pasamos por la mostacilla ponemos una mostacilla y se habrán dado cuenta que es más sencillo hacer lo que voy a hacer ahora que es tomar como hacemos siempre haciendo como un círculo pasamos por la mostacilla y pasamos por el cristal y ya acá como después igual vamos a a darle una vuelta a estas mostacillas que estamos casi ya que acabamos de poner ya directamente le pongo los las mostacillas entre medio de las de los cristales seguimos tenemos que poner cuatro mostacillas salimos por el cristal esto lo hago de esta manera porque ustedes para empezar a dar toda la vuelta tienen que salir por el cristal no pueden salir por una mostacilla entonces ahora vamos a subir directamente para reforzar las mostacillas de arriba ahora tenemos que poner un cubo combinado así que ponemos así pasamos por las dos de la base después de hacerlo bastantes veces uno le va encontrando la vuelta de acelerar el proceso ponemos otra otra vez y pasamos por dos y en este caso seguimos avanzando volvemos a poner dos mostacillas una y una pasamos por dos y acá subimos directamente para completar la última cara las combinadas recuerden que siempre va a una dorada subimos y repasamos las cuatro mostacillas ahora va un cubo todo color cobre ponemos todo color cobre ponemos dos color cobre ahí puede enganchar las tres ponemos otras dos color cobre pasamos por las dos y subimos subimos por las otras para poner una color cobre porque era todo cobre y ahora vamos a poner la última vamos a subir por esa y después subimos por las otras para firmarlas esta va a ser la última la última la última que va a ser combinada para repetir que nosotros empezamos con las mostacillas doradas recuerden habíamos puesto cuatro mostacillas doradas entonces tenemos que tener cuatro mostacillas doradas también en la parte final de esta parte de esta parte de la cadena ahora les muestro porque es que hacemos hasta acá si nosotros tuviéramos que seguir con la cadena nos faltaría hacer aparte de esta una dorada toda como estas sillas doradas y una toda como estas sillas bronce para arrancar la serie nuevamente para poner la que tuvimos que estar repitiendo esta y acá ya hemos completado otra vuelta porque es la final y ahora yo les muestro este es el lado de los dos extremos por eso es que nosotros tenemos que repetir hasta esa vuelta para que tengamos los lados iguales lo que vamos a hacer ahora es enhebrar yo lo voy a hacer en dorado porque la terminación es en dorado voy a poner 6 mostacillas 6 mostacillas doradas y vamos a entrar por el mismo lado o sea sale hacia mi lado o hacia nuestro lado y la aguja la hago al mismo lado ahora me meto nuevamente por las 6 mostacillas por las 6 mostacillas por las 6 mostacillas y ahora nos vamos a meter por el lado contrario así centramos el ganchito final donde vamos a poner el mosquetón volvemos a pasar nuevamente por las 6 mostacillas y yo ya paso por el otro lado y así nos queda nuestro ganchito tenemos que hacer uno igual de este lado por eso habíamos dejado un poquito de hilo para poder hacerlo de este lado bueno ya he terminado ya he puesto los dos ganchos ya le puse la argolla y el mosquetón lo que les decía ha quedado el pasacadena justo en el medio una piedra a cada lado y si no pueden tranquilamente hacerlo con solamente en la cruz y como las tenemos acá con una cadena cualquier cadena de metal de todas maneras queda muy bien bueno estos son los dos acá como para que las vean mejor es un trabajo muy 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 detallado queda muy linda en la cruz bueno espero que les haya gustado suscríbanse a mi canal denle like siempre le estoy respondiendo a todos los comentarios en forma inmediata recuerden que tengo mi tienda nube con los tutoriales y próximamente también voy a tener algunos de mis joyas también para la venta y bueno espero que me sigan acompañando muchísimas gracias y nos vemos prontito un saludo